Música Pues esto es una agrupación que se organizó por una organización en San Francisco que se llama SF Jazz Es una organización que se le conoce más como de programación Ellos programan el Festival de Jazz en San Francisco Y ahora tienen una sede en San Francisco, un edificio en el que tienen conciertos durante el transcurso del año Funciona como un colectivo en el sentido de que no hay un líder como tal en el grupo Generalmente cuando uno ve una banda pues hay un director musical o inclusive hay una persona que pues tiene el nombre de la banda En este caso nosotros como que nos tomamos turnos siendo líderes en la banda dependiendo del tema que estemos tocando El tema que estemos ensayando La gran mayoría de las decisiones también las tomamos en colectivo El grupo ha ido cambiando con los años y bueno con el tiempo han ido entrando y saliendo otros músicos al grupo Actualmente son Robin Eubanks que toca el trombón En la trompeta está Etienne Charles En el tenor toca David Sánchez Miguel Zenón toca el alto Está Warren Wolf Toca el vibráfono Al contrabajo tenemos ahora un integrante nuevo en el grupo Él se llama Matt Brewer En la batería está Obed Calvair Y yo soy pianista Y también pues todo el mundo habla, todo el mundo se expresa con el público Para mantener esa idea de que es un colectivo y que todos nos pasamos la batuta a la hora de presentar la música El show va a ser como saben en música de Antonio Carlos Jobim Arreglada por los distintos miembros del grupo Y también música original del grupo En general lo que tratamos de hacer es mantener, tratar de mantener lo más posible el espíritu original de la pieza, de la esencia de la pieza Pero lo que estamos tratando es de presentarlo desde nuestra perspectiva, de nuestra manera Muchos de nosotros somos líderes de nuestros propios proyectos, de nuestros propios grupos Con distintas experiencias Y pues alimentamos los arreglos con estas diferentes experiencias que traemos Y bueno, trabajando con la música de Jobim Pues que decirte, esa música es tan linda que hay mucha melodía y mucha armonía muy bonita Y siempre estamos buscando como ir a la vanguardia un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!